bueno esto es una prueba más de cómo el tribunal electoral del poder judicial de la federación está sometido completamente sometido es así dan a la prima de lópez candidatura indígena se acuerdan que subimos el vídeo donde el ine le había retirado la candidatura porque no estaba cumpliendo con este requisito que se establece que debe haber candidaturas para personas indígenas en nuestro país y entonces morena se lo estaba asaltando con esta mujer pero como es la prima hermana de lópez pues ahora ya hasta le vieron el no sé en qué se fijaron ellos para decir que es indígena el tribunal electoral del poder judicial de la federación dio el registro como candidata a diputada federal a manuela del carmen obrador narváez postulada en la cuota de comunidades étnicas pese a que se acusa que no cumple con el requisito de ser de origen indígena la prima de lópez busca la reelección de la diputación del distrito 1 de chiapas con cabecera en palenque postulada por la organización delictiva de la secta en coalición juntos hacemos historia donde participan el cártel del pt y el cártel del verde el tribunal determinó el componente indígena de la candidata a pesar de que la familia de obrador tiene orígenes españoles el pleno de la sala determinó confirmar el registro de la candidata propietaria ya que el expediente presentado ante el ine y de las condiciones del presente caso se advierten elementos así dice está entre comillas así dice el expediente se advierten elementos que permiten concluir que la ciudadana cumple con la mencionada auto adscripción al acreditarse un vínculo con la comunidad indígena señala la sala regional jalapa en un comunicado la hermana de lópez digo perdón prima de lópez es economista y ha ejercido como docente en la actualidad es diputada federal por el principio de mayoría relativa e integrante de las comisiones de infraestructura de asuntos frontera sur y de energía que decir ante esto se veía venir no iba a suceder ya le vieron el lo indígena que es donde donde es o sea la familia de lópez tiene orígenes españoles de donde sacan que esta señora es indígena son una porquería en serio son una verdadera porquería si esta señora tuviera un gramo de un poquito de ética no estaría contendiendo y usurpando el puesto que una persona indígena por ley tendría que estar ocupando pero no tienen no conocen la ética son unos verdaderos parásitos son la familia de lópez está llena de parias todos ellos y creo que queda perfectamente claro no los hijos la otra prima con sus contratos esta otra con los contratos el hermano ladrón son parias esos son y esta mujer ahora resulta que es indígena es el primo queda perfectamente claro es el pri de siempre saludos compas